Estamos en la ciclovía del acceso sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta es una iniciativa de un grupo de profesores que pertenecen a la Secretaría de Deportes de la provincia, que tuvieron esta feliz idea de venir a ponerse a disposición de la comunidad que hace uso de estos espacios verdes, de esta ciclovía. Ahora, bueno, apostamos a esa idea, acompañamos con el material deportivo, con todo lo que era necesario para comenzar. Y bueno, verdaderamente estamos sorprendidos por la cantidad de chicos, de adultos, de adolescentes que se han acercado y cómo ha ido creciendo y evolucionando. Bueno, los felicito por la idea de este grupo de profesores, por supuesto que esto va a continuar, vamos a seguir trabajando durante todo el año y ya está la idea de llevarlo a distintos barrios de nuestra ciudad capital. Fundamentalmente era traer el consejo de profesionales que conocen la temática de las actividades físicas y deportivas, encauzarlos a todos, a los chicos, a los adolescentes, a los adultos, en un trabajo guiado, asesorado, que estén controlados, y ponernos a disposición fundamentalmente para que esto, que es un grupo enorme, sea una verdadera familia y podamos hacer un aporte desde la Secretaría de Deportes.